¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que es muy fácil del canal con mi funda Porque no da nada Y es muy water Nos acordamos de la funda porque es una costumbre Es un hábito llevar su funda reciclable admitted sources del supermercado porque ya no dan funda al menos que sean reciclables YO Limited appearance Ahora tenemos... Ahora tenemos $200,000 Ahora tenemos $200,000 Como dice Diana Ya ustedes saben Voy a comprar eso Ya pusieron todas las decoraciones Todos los de San Valentín Y ya Diana cogió el suyo Su chocolate ahí Yo no veo azay Si tiene la mora Con eso yo lo hago Ay, de toco no azay Brecheros, ahora voy a hacer un jugo verde La noche antes para tenerlo listo Cuando me levante El día oficial cuando voy a hacer este reto Que es lo primero que ella se bebe Voy a utilizar piña, zanahoria, manzana verde Que la tuve que picar Porque esta máquina tiene el ojo como que muy pequeño El agujero por donde se entra La fruta y los vegetales Espinaca, apio, jengibre Cúrcuma, zanahoria Por ahí está la cúrcuma Está escondida por ahí abajo No voy a usar Yo uso remolacha también Ah, pepino Yo uso remolacha también Pero se acabó Así que no la voy a usar hoy Es muy curioso la coincidencia de la vida Porque yo empecé a beberme este jugo en ayunas Ahora que estoy implementando otra vez la dieta O el comer saludable Y es curioso como ella también lo hace Y no me salí de mi rutina al hacer este video Música ella realmente no le he hecho tantas cosas como se las eché yo pero ahora mismo yo voy a tener que hacer tres más porque hay más personas aquí y no solamente yo me lo voy a beber buenos días ya empezamos con este reto lo primero que ella hace es beberse un jugo verde antes de desayunarse y esto es lo que yo voy a hacer entonces media hora después yo me hago el desayuno bacheros ya pasó como media hora ahora voy a hacer unas panquecas de avena que ella hizo déjame ver qué fue lo que ya usó yo lo anoté yo lo anoté ella usó banana avena también ella usó harina de almendras yo creo que hay ahí también canela vainilla y leche de almendras y ella puso arándanos pero se lo puso ya cuando lo pone en el sartén al fuego entonces vamos a hacer las panquecas de avena tengo que hacer mucho porque no es para mí sola aquí hay más gente y van a desayunar lo mismo entonces yo no voy a usar la misma cantidad que ya usó voy a usar más esta harina de almendras ya se está acabando se me estaban olvidando las bananas me quedo como que un poco aguadito pero yo creo que está bien así lo voy a hacer un poco de polvo de urnil para que crecieron lo pasé aquí la mezcla tengo que poner el sartén a calentar ahí ahora le estoy poniendo el polvo de urnil digo el baking eso mismo el baking sobra voy a usar este cooking spray en vez de usar mantequilla o aceite de coco porque no hay aceite de coco y para que sea más sano como estoy abierta o en un estilo de vida más saludable hace tiempo ya como que hemos estado implementando o dejando cosas como lo que son el aceite y esto es una noción más saludable le voy a echar unos cuantos arándanos ya están las panquecas quedaron un poco raras por la harina de almendras como que media arenosa pero ahí están le voy a echar si no sin azúcar mami se está haciendo un huevo ahí y ella también va a comer panqueca no la voy a enfocar porque ya está alegreña tiene que explicar que es arenoso arenoso como que hace que la harina se desintegre así como que como que como tú le haces a la arena así guay ella se te va de la mano así como que no se pone con pata no deja que se ponga con pata la mezcla en el sartén le voy a echar este seed of sugar free eso me lo voy a comer con café ya las pautips no bebe café pero ella no se lo comió con nada así que yo llevo café toda la mañana tengo que ver mi café ella está dejando de beber café yo creo que por la tiroides que ya está sufriendo de tiroides eso fue lo que escuché esto quedó muy rico salud voy a poner una olla con agua a hervir porque ahora vamos a hacer una pasta voy a poner el agua a hervir con un poquito de aceite de oliva ya no me va a ayudar a pelar dos dientes de ajo para echárselo a una esta es la pasta que yo encontré allá en el supermercado y les dije que ahí no venden muchas cosas orgánicas esto no pasa orgánicas pero no venden muchas cosas así que para comer bien saludable pero un cuchillo otro va a parar por la mano ok esta es una pasta orgánica dice que es una pasta orgánica ella la hizo de quinoa pero ahí no hay eso hay unas cosas así de que tan saludable déjame ver de que está hecha a ver si lo encuentro y ahí está la barra nutricional ah mmm organic semolina o sea que de trigo es de trigo sodio no tiene no tiene sodio tiene un gramo de azúcar 6 de proteína y está bien es orgánica por lo menos no nos salimos de la dieta con esto aunque esto sigue siendo harina pasta el almuerzo que yo elegí porque yo tuve que buscar entre sus vídeos porque ella no tiene así como que no sé como que no lo grabó así como una secuencia entonces yo tuve que meterme a muchos de sus vídeos y ella hizo una pasta de quinoa en salsa roja ahora yo voy a hacer la salsa tengo los ingredientes ahí la voy a hacer natural ella también la hizo natural en un sartén como que majó los tomates y así también ella hizo vegetales a la plancha y pechuga yo creo que hay pechuga ya cocinada entonces voy a poner brócoli a hervir también y ahora voy a hacer la salsa para los espaguetis mientras se hierve el agua vamos a necesitar tres tomates media cebolla cilantro y me falta el ajo y me lo voy a dejar así entrando porque esto lo de baraja ya no quiere cortar tomate ya no quiere cortar tomate ya no quiere cortar tomate Puse el agua para el brócoli, pero antes de poner el brócoli, nosotros esperamos que hierva el agua y lo dejamos un ratito porque no nos gusta enchumbado de agua, como cuando está blandito. Ella lo hizo a la plancha en el tartén, pero mejor hervido. Ya me olvido esto, la pechuga, y estaban congeladas en la nevera y ahora la pusimos rápido debajo de agua caliente y ahora la vamos a sazonar y la vamos a hacer rápida también. Le damos un poco de adobo, sazón completo, esto tiene mucha sal, yo lo sé. Pues ponlo en un sartén entonces, yo no lo tengo que hacer. Pero hay que hacerlo bien. ¿Eh? Vamos a hacerla bien, así está bien. Le voy a echar ajo en polvo, un chín de pimienta. Pimienta. Me voy a echar la salsa ahora. Así quedó. Quedó con la nevera. Los paquetes saben como a ajo. Me gusta. Yo tengo un decrecajo, hoy es sábado. No. Sábado que no se sale. Así que, vamos a comer. Yo como como los pajaritos, de achín. Me voy a tener que poner mi móvil. ¿Y qué estás grabando? Jajaja. Hoy ha sido un día con una de películas, de estar acostado como es sábado y no se puede salir por la situación. Y son las 5. Las 5 de la tarde, ahora vamos a hacer un acaí bowl. Yo no encontré la pulpa de acaí en el supermercado y ahí lo venden. Había pulpas de otras frutas. La que se parecía así, como que tenía el color rosadito para que se vea como acaí bowl. Era la de fresa. Esa fue la única que encontré. Entonces, aquí había moras y las puse a congelar junto con la fresa ayer. Junto con la pulpa de fresa ayer, cuando compré todo. Y eso es lo que vamos a estar haciendo ahora. Esa fue la que encontré. Es como la más parecida. Ay padre, pero eso está muy congelado. Yo a ver como saco eso de ahí. Y de esta no quedaban tantas. Vamos a echar la pulpa de la fresa. Está frío. Ok. Las muras. Blackberries. 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 Vamos a echar dos bananas. Otra banana. Vamos a botar esto. Y vamos a echarle el jugo de la mitad de un limón. Vamos a echarle un poco de leche de almendras. Vamos a echarle el jugo de la mitad de un limón. un poquito vamos a hacer el río primero vamos a comernos un poco nada más un poco no estamos a comer mucho vamos a echar granola también granola, eso es chía vamos a echarlo un poco ahora vamos a probarlo mi aceite bowl vamos a ver como quedó esto quedó bueno lo único que no va con la temperatura porque está frío ahora y bueno brecilos hasta aquí voy a dejar el video de hoy esto fue un entretenimiento para mí este sábado me estoy comiendo mi aceite bowl si ustedes quieren háganlo y entretenganse también porque esto es lo único que hay en esta cuarentena en este encierro uno tiene que buscar formas de divertirse o algo porque diganme ustedes esperar que pase todo con paciencia y nada voy a dejar este video hasta aquí a ustedes seguro se les debe haber antojado alguna de mis comidas si fue así díganme cuál esto fue todo por este video de imitando o comiendo 24 horas lo que come Pau Tips ella come muy fit muy balanceado y está muy bien porque yo estoy comiendo menos ustedes saben que estoy a dieta ya estoy otra vez en el régimen de bajar de peso y bueno no se olviden de suscribirse darle like a este video si les gustó activen la campanita de anticipaciones para que youtube les salve cada que yo suba un nuevo video como este y como otros y nos vemos en otro video bye bye chau chau Gracias por ver el video.